¿Sufres de insomnio? Aquí te doy algunos consejos. Puedes tomarme la tonina de 3 a 5 miligramos y colocarlo debajo de la lengua 30 minutos antes de acostarte. Lo que ayuda mucho también es beber algo tibio, sin cafeína, que puede ser un té o leche caliente. Apaga las luces de tu habitación para que tu cerebro no esté alerta y él mismo pueda descansar. Si eres de lo que hace siesta, intenta hacer siestas cortas. Puedes practicar ejercicios de relajación antes de acostarte. Evita cualquier uso de electrónicos como teléfono o computadora antes de acostarte. Espero que estos consejos te hayan servido.